El número de jóvenes que ejercen su derecho a voto baja cada año. Yo no creo que lo haga. Yo este año seguramente sí. Sí, desde luego que voy a votar. Tenemos que votar porque es un derecho y una obligación. Para los sociólogos las causas son diversas, aunque una de las principales podría ser la percepción por parte de la ciudadanía de que la toma de decisiones está cada vez más alejada de su entorno. Aparecen más títeres que van a recitar lo que les mandan que gente que realmente sepa de lo que está hablando. Los políticos, elegidos por la ciudadanía, no toman decisiones. Son otras instancias no controladas, como los mercados financieros o Banco Central Europeo. Los jóvenes consideran que los políticos no son capaces de gestionar la crisis y afirman que la actual forma de hacer política es un teatro con el que no se identifican. Es bastante teatro. La mayoría de los que dicen siempre es mentira. Hay un alonsamento entre la clase política y la ciudadanía en general. Me parece que están en su mundo, que tienen poco contacto con lo que es la vida real. La población considera ahora a clase política como un problema. Considerarse cínicamente a política es muchísimo más perigoso en un rapaz de 18 años, porque podemos perder esa rapaz. No comulgan con el actual modo de hacer política, pero eso no significa que no sea un tema de su interés. Eu suelo falar sobre política, así que me interesa moito. Quieren participar, aunque para ello emplean otros canales. A ciudadanía es muchísimo más, a xente más nova, xa no se identifica con este xeito de hacer política. Pero a xente está interesada, para ejemplo, o do 15M, que participaron moitísima xente de todas las idades, pero que fueron completamente ignorados por los poderes políticos. Terrible como esa xente más nova que participou a queimaron, porque todas as medidas legais encaminhadas a entorpecer a participación da ciudadanía, o que falle que a xente más interesada busque outros medios de traballar a causa pública, independentemente dos partidos políticos. Podríamos no estar ante una generación apolítica, sino ante una juventud desencantada que quiere tomar parte en la vida pública abriendo otros caminos.